Amigos de Boxeo No Code Informe, estamos aquí con Adrián El Gallero Pacheco. Adrián, una noche donde no saliste favorecido, sin embargo, mostraste buenos argumentos boxísticos arriba del ring, fue una decisión mayoritaria en contra tuya, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es la lectura de esta pelea? Pues nos tocó un rival muy alto, fuerte, la verdad, aguantó mucho y me faltó un poquito más de decisión al tirar un poco más de golpes para poder cerrar bien la pelea. La pelea te llegó de un momento a otro, sin embargo, pues estuvo bien el trabajo que realizaste en el gimnasio, mostraste buenos argumentos, has cambiado mucho de cuando estabas con el señor Eurosa y la otra promotora de decisión dividida, has por buen camino, pero ¿qué mejorar todavía para que pueda salir la próxima pelea con la mano en alto? Claro, todavía nos falta trabajar un poco ahí algunas cosas, como ustedes dicen, se me ven otros argumentos muy buenos, ya nomás hay que aprovecharlos y mejorar lo que nos hace falta. ¿Sentiste que podías noquear al rival o por la altura y el peso se te hacía un poco complicado? Pues un poco la altura, pero no me quitó las ganas de intentar noquearlo, en algunos momentos se tambaleó mucho, pero un rival fuerte que aguantó. Bueno, aquí estamos aquí con uno de tus entrenadores, Tintán, un gusto saludarte y pues cuéntanos un poquito cómo viste esta pelea de Adrián. Bueno, yo con todo respeto, digo, un gran rival, es un muy buen peleador, aunque yo creo que al sumar, si sumáramos los golpes que notamos, nosotros creo que golpeamos con mayor contundencia y con mayor frecuencia. Yo creo que para mi gusto, muy personal, yo creo que si no ganarla hubiéramos, cuando menos un empate hubiera sido un poco más justo. Sin embargo, bueno, fue una gran pelea, estamos conformes, nosotros sabemos perder y nosotros vamos a trabajar, estamos trabajando muy duro, estamos tratando de hacer un cambio de armas, de boxeo para él, de argumentos, darle unas cosas un poco distintas o un poquito más de técnica de lo que había venido mostrando, porque él era un gran peleador, noqueador, pero todos sabemos que los peleadores de cuatro y de seis rounds no son los mismos que los que ya van a pelear a diez rounds, entonces para ellos sí se necesita un poquito más de técnica y algunas otras cosas que tenemos que trabajar. Yo estoy contento con su trabajo, estoy contento con el rival, con José Luis Bueno, que es un gran amigo mío, al que admiro mucho, y creo que al final quienes verdaderamente salen ganando con esto, pues es del público, porque no se dio una pelea entregada de ninguno de los dos lados, y sí nos portamos bien, se portó con mucho profesionalismo. Perfecto, pues Adrián, te deseamos todo el éxito y pues esperamos que de esta derrota aprendas algo importante y la siguiente pues te veamos con la mano en alto. Claro, muchas gracias. Gracias, te agradezco mucho tus palabras para Boxeo de Knockout Informa. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido.